Amigos, bienvenidos a últimas noticias de hoy. El día de hoy traemos muy buenas noticias del Seguro Social para los jubilados. Quédense hasta el final del video, porque van a conocer los detalles del calendario de pagos para febrero de este año 2024, anunciado por la Administración del Seguro Social. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal, esto nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias, que esperamos que para usted sea de mucha utilidad. Pues así es, señores, pagos del Seguro Social de febrero de este año 2024. En el vasto tema de los beneficiarios del Seguro Social, el cual millones de jubilados reciben, la anticipación del pago mensual es algo constante. Si usted forma parte de este grupo de beneficiarios, es fundamental tener información precisa sobre cuándo puede esperar recibir su pago correspondiente al mes de febrero de este año 2024. Desde el año 1997, la Administración del Seguro Social ha implementado un sistema de pagos escalonados. Y es que este método, que tiene en cuenta las fechas de nacimiento de los beneficiarios, garantiza una distribución eficiente de los fondos a lo largo de todo el mes. Si bien la mayoría de las personas percibe sus cheques o sus depósitos los días de miércoles, la fecha exacta varía según la fecha de nacimiento. Pues perfecto, de acuerdo con este esquema, aquellos nacidos entre el día primero y un día diez de cualquier mes pueden estar esperando recibir su pago el segundo miércoles de febrero. Los nacidos entre un día once y un día veinte reciben sus fondos el tercer miércoles de febrero, mientras que los nacidos entre un día veintiuno y treinta y uno pues podrían anticipar su pago para el cuarto miércoles de febrero. Sin embargo, quienes comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo del año 1997, pues ellos tienen un cronograma diferente y obtienen sus pagos el tercer día de cada mes. Para poder mostrarlo más concretamente, las fechas exactas de pago para el mes de febrero son las siguientes. El día tres de febrero van a recibir los beneficiarios que reciben beneficios desde 1997 o antes. El catorce de febrero recibirán las personas nacidas entre el día primero y un día diez. El veintiuno de febrero recibirán las personas nacidas entre un día once y un día veinte. Y luego tenemos el veintiocho de febrero que reciben aquellos nacidos entre un día veintiuno y un día treinta y uno. Pero los pagos del seguro social no se limitan solo a los beneficiarios de la incapacidad. Un aspecto crucial es el programa del ingreso suplementario del seguro social, pues en este sentido el primero de febrero marca la llegada del primer pago para los beneficiarios del SSI en este año dos mil veinticuatro, el cual podría ascender hasta novecientos cuarenta y tres dólares para quienes presentan sus impuestos de manera individual. Recordemos que el pago de enero lo recibieron en el año dos mil veintitrés, exactamente el veintinueve de diciembre. Por lo cual, pues en este año dos mil veinticuatro será prácticamente de un modo el primer pago. La cantidad que cada persona recibe depende de varios factores, incluido la forma en la cual haya presentado su solicitud, ya sea de manera individual o en conjunto con su pareja. Además de esto, aquellas personas consideradas esenciales que conviven con los beneficiarios del SSI para brindarles cuidados y asistencias en las actividades diarias, también pueden recibir un pago. En este año dos mil veinticuatro, los contribuyentes individuales tienen la posibilidad de recibir hasta novecientos cuarenta y tres dólares mensuales. Las parejas que declaran impuestos en conjunto pueden recibir hasta mil cuatrocientos quince dólares y las personas esenciales pueden obtener hasta cuatrocientos setenta y dos dólares. Es muy relevante destacar que no todos los beneficiarios recibirán el monto máximo. La calculadora del seguro social nos permite obtener una estimación que es más personalizada. Estos montos que representan un incremento del 3.2% en comparación con el año anterior. Para ser elegible al SSI, es necesario que una persona sea totalmente o parcialmente ciega o que tenga alguna condición física o mental que limite seriamente sus actividades diarias durante un periodo de doce meses o más. Ante la eventualidad de no recibir el pago en la fecha programada, la Administración del Seguro Social también aconseja tener paciencia. Se sugiere esperar hasta tres días hábiles después de la fecha prevista antes de contactar a la línea de contacto o visitar una oficina local del Seguro Social. Sin embargo, como una medida preventiva, también se recomienda ponerse en contacto con el banco primero para descartar problemas los cuales puedan afectar la recepción del depósito. Pues bueno, resumiendo un poco el tema que estamos hablando, el proceso de distribución de pagos del Seguro Social, ya sea a través del SSDI o el SSI o los pagos de pensionados, están meticulosamente planificados con el fin de garantizar que los beneficiarios reciban sus fondos de una manera oportuna. Mantenerse informados sobre las fechas y los detalles específicos es algo esencial para una gestión financiera efectiva. Pues para poder complementar un poco la información, también queremos hablar sobre 11 estados en los cuales grabarán los beneficios del Seguro Social en este año 2024. Aunque los beneficios del Seguro Social están sujetos a impuestos a nivel federal, la mayoría de los beneficiarios no han tenido que preocuparse por pagar impuestos estatales sobre la renta sobre sus beneficios. Y es que ese también será el caso en este año 2024. Aunque eso sí, los residentes en algunos estados tendrán que pagar impuestos estatales sobre la seguridad social. Los 11 estados que grabarán los beneficios del Seguro Social en el año 2024 serán Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo México, Rhode Island, Utah, Vermont. Una cosa a tener en cuenta es que los impuestos a los cuales se enfrentan van a diferir un poco de un estado a otro. Y vamos a explicarles uno por uno. Bueno, los estados que reducen los impuestos del Seguro Social según la edad o los ingresos son los siguientes. Connecticut, donde los jubilados cuyo ingreso bruto ajustado anual sea superior a $75,000 para un solo declarante y $100,000 para declarantes en conjunto, pueden deducir la mayor parte o la totalidad de sus ingresos de beneficios en Connecticut. Las personas que ganan más que estos umbrales aún pueden deducir el 75% de los pagos de beneficios del Seguro Social. Luego tenemos a Kansas, donde si su ingreso bruto ajustado es de $75,000 o menos, no tiene que pagar impuestos estatales sobre sus beneficios en Kansas sin importar su estado civil. Luego tenemos a Missouri, donde aunque el Seguro Social está sujeto a impuestos estatales, el impuesto no se aplica a quienes tienen un ingreso bruto anual de menos de $85,000 para declarantes solteros o cabezas de familias. Si son declarantes en conjunto, el máximo son $100,000. Luego tenemos a Montana, donde para muchos jubilados, la Seguridad Social está sujeta a impuestos. Sin embargo, los contribuyentes que ganan menos de $25,000 al año o $32,000 para declarantes en conjunto, pueden deducir todos sus ingresos de jubilación del Seguro Social. Luego tenemos a Nebraska. En el estado, los beneficios del Seguro Social están sujetos a impuestos según una escala móvil basada en el ingreso bruto ajustado. Aquellos con ingresos inferiores a $59,000 para una pareja casada y $44,000 para un individuo no tienen que pagar impuestos estatales sobre sus beneficios. El estado eliminará gradualmente el impuesto estatal sobre la renta sobre los beneficios hasta el año 2025. Luego tenemos a Nuevo México, en el cual a partir de este año 2024 el impuesto sobre los beneficios del Seguro Social se eliminarán gradualmente para las personas que ganan menos de $100,000 al año y para las personas casadas que presentan una declaración en conjunto y ganan menos de $150,000. Luego tenemos a Rhode Island, en el cual no tiene que pagar impuestos sobre el Seguro Social, pues si ha alcanzado la plena edad de jubilación y si es que sus ingresos son inferiores a $86,000 si son declarantes solteros o $107,000 si son declarantes en conjunto. Luego tenemos a Vermont, donde los contribuyentes solteros con un ingreso de $50,000 anuales o menos pueden recibir una exención total del pago de impuestos estatales sobre sus beneficios. Si gana entre $50,000 y $60,000 es elegible para una exención parcial. Para los declarantes en conjunto pueden obtener la exención total con ingresos de $65,000 o menos y la exención parcial para ingresos entre $65,000 y $75,000 anuales. Y por último tenemos a Utah, pues en este estado se adoptó recientemente un propio sistema de crédito fiscal basado en los ingresos para compensar los ingresos del Seguro Social para contribuyentes solteros que ganan menos de $30,000 al año y los contribuyentes en conjunto que ganan menos de $50,000. Aquellos que ganan más que esos umbrales aún así pueden obtener una exención parcial de sus beneficios. El crédito fiscal se reduce en $0.25 por cada dólar por encima de los umbrales de ingresos mencionados anteriormente. Luego los residentes de otros estados no tendrán que preocuparse por pagar impuestos estatales sobre la renta sobre los beneficios del Seguro Social. De hecho, nueve estados no imponen ningún tipo de impuesto estatal sobre la renta. Y estos son los siguientes. Tenemos a Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y por último tenemos a Wyoming. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!